Hey family, ¿cómo están? Espero que muy bien, aquí yo, Snooks HD. Y bueno, family, les quiero decir que afortunadamente ya vi la película de Hijo de Perra. Está muy buena la película, vayan a verla, se van a parecer súper increíbles. Es de mucha comedia, yo me ríe bastante. Y esa, pues, lo malo family que es para adultos, esa película, desafortunadamente pues la vi con un niño al lado. Fui a la premier, la premier me gustó mucho. Creo que family, yo no le veo fallos a esta película. O sea, esa película llega a la perfección. Me encantó la historia, el desarrollo de personajes y los mensajes que da, a pesar de que es una película para adultos y de comedia, da unos mensajes de aprendizajes de la vida, ¿no? Pero, un ejemplo, family, es sobre, pues, vemos expectativas sobre la sociedad que estamos, ¿no? O sea, que estamos viviendo y de repente salimos de la zona de confort y vemos otra experiencia, otra perspectiva de vida. Y vemos diferentes cosas. Y, bueno, algo así, family. Ese es como que un ejemplo, ¿no? De varias perspectivas. Este, creo que encaja en lo que estamos viviendo en la sociedad. Pero, pues, los personajes principales, pues, son de perros. Eso es lo que me encantó, family. En serio, tienen mucha comedia, se van a divertir. Los efectos especiales, family, creo que les falta un poquito más porque se ven realistas, pero sí se ve que sí son, que sí es como que algo falsito, ¿no? Pero, sí, ¿no? La vi en español, me gustó. Es increíble, veanla en español. Y, pues, eso es lo que. Igual, familia, esa película, pues, yo la tenía, pues, de pocas expectativas. Y, pues, por mis expectativas de esa película, como yo ya les dije. Yo a esa película les pongo un 10 de 10. En que sí valga la pena, pues, verla en el cine. Se estrena el 24 de agosto, la próxima semana. Veanla. Hay una escena post-créditos, family. Así que quédense en los primeros créditos. Porque hay una escena. Y con eso les digo que es una de las mejores películas del año. De comedia y de mayores de edad. Realmente. Y a pesar de eso, pues, quédense de la pronuncia. Así que esa es mi opinión. Nos vemos en un próximo video. ¿Va? Chao.